Paraguay, tierra ideal, es tu suelo un jardín de poemas, amores y flores, Paraguay, nido de ternura, romántico lar, un suelo sin paz tierra guaraní, ardiente y viril, de cantos de amor y un sol tropical oh, el enguaraní de romances llenos, en cuyos senos guardas tesoros míos ay, perfumada selva, prado de ensueños, con encantado lago color añil Tienes mis orilleras vivido en un canto teje guaraní en ella el viento al pasar y en la embrujada noche de ronda y canto y en la serenata comenzó el yacimiento de amor eres Paraguay, la tierra ideal de cantos de amor y un sol tropical Paraguay 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 Paraguay